El tenis de mesa se ha vuelto muy popular en los últimos años en Cancún, la escuela técnica deportiva Cecilio Chi es el lugar adecuado para iniciar en este deporte, ya que cuenta con suficiente espacio, mesas de juego y con Mónica Miramontes Muñoz, una de las mejores instructoras del país. Este deporte olímpico puede ser practicado por cualquier persona, sin importar su edad, ya que ayuda a mejorar el flujo sanguíneo, facilitando la resolución de problemas, mejora la capacidad de reacción, desarrolla la visión y estimula la concentración. Del Cecilio Chi han salido campeones estatales de Olimpiadas Juveniles y los entrenadores fueron campeones olímpicos, lo cual anima a niños, jóvenes y adultos a entrenar y esforzarse para poder participar en los próximos torneos. Lo más importante para iniciar en el tenis de mesa es tener ganas de aprender y participar. Los precios del entrenamiento son muy accesibles, solo 250 pesos al mes. La raqueta tiene un precio mínimo para principiantes de 250 hasta las profesionales que van desde los 1,500 pesos a los 2,500 pesos.